Que show, que show, aquí el Kernel, y pues bueno, estoy jugando una partida totalmente en vivo de Battlefield 3 Y bueno, voy a dar comienzo a esta serie que se llama Contestando Cartitas Contestando Cartitas, sí, cartitas de gente que me manda cartas aquí a mi cuenta Aquí en Limon Beats, pues para mí, para Kernel, sí, sí, sí Y bueno, pues la primera, eh, compa, espérense, bájense, bájense Ah, ya se subió alguien conmigo, bájate, compa Ey, 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 dejen ese pinche helicóptero Oh, no, quítense, dejen el helicóptero Oh, no se lleven el helicóptero Bueno, primero dice la carta Hola, querido Kernel, mi nombre es Alfonsini, Alfonsini Melquiades Y bueno, si te preguntas por qué me llamo, este, Alfonsini Melquiades Es porque mi papá es mexicano y mi mamá es italiana Entonces, Alfonsini es por parte de mi madre Y Melquiades por parte de mi padre Bueno, mi querido Kernel, te quería preguntar Cómo eres tan experto para manejar los vehículos todoterreno en Battlefield 3 Quisiera que hicieras un tutorial Cómo poderlos manejar y ser tan buen jugador como tú Claro que sí, Melquiades, este Bueno, aquí estás viendo un gameplay en vivo Y te voy a enseñar cómo se maneja un todoterreno a la perfección Primero que nada, debes asegurarte de que alguien vaya contigo En este caso yo tengo Ay, nos están atacando No, 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 disparales, disparales Debes asegurarte que vaya un individuo contigo Pero recuérdame, Melquiades, siempre la seguridad es primero Y bueno, primero aquí andamos rampeando Andamos viendo que la suspensión del vehículo funcione al 100%, ¿no? Así que pues vamos a encontrar un lugar donde podamos hacer nuestras hazañas A ver aquí este lugar, miren Ah, pinche palmera Ok, vamos a dar vueltas por aquí Vean aquí mi amiguito anda conmigo a todo lo que da Vamos aquí por el puente A ver si encontramos un lugar donde podamos realizar destrezas Siempre trata de agarrar el camino alterno donde esté más cochino y más feo De esta manera podrás aprender un poquito más Cómo desafiar la forma de juego O h construcción site dice A ver, vamos a ver si podemos rampear aquí Aquí mira, como por aquí alfonsini Mira Ay, punga, tú se va a quedar bajo el mapa esa madre O sea, si podemos rampear aquí Ay, cabrón Esta se bajó el otro güey que iba con nosotros Bueno, Melquiades alfonsini, te sigo comentando Recuerda que la seguridad siempre es primero Trata de dar varias vueltas dentro del mapa Eh, viendo que todo está en perfectas condiciones Ay, esas pinches pelotas o pokebolas con picos Cómo me cae un gordo Vamos a ver, vamos a ver Ir en todo el todoterreno Primero fíjate si puedes entrar a la alberca Ay, qué pasó Ay, Melquiades, nunca intentes meterte a la alberca Porque mira lo que sucede Ay, cabrón Ok, vamos a ver si podemos destruir Ah, me dieron un trofeo Eh, te dan un trofeo Melquiades alfonsini Ya saben, si quieren obtener ese trofeo Metan un vehículo dentro de una alberca Y les van a dar el título Bueno, Melquiades alfonsini Espero que te haya servido ese tutorial Este, de cualquier manera voy a seguir jugando Battlefield 3 Y también a ustedes les digo Si quieren mandarme una carta Como por ejemplo Hey, kernel Cómo puedo aprender a manejar bien un helicóptero Un avión O algún otro vehículo O hacer alguna hazaña Este Extranormal dentro de algún videojuego Simplemente mándenme su carta Díganme cómo se llaman Qué quieren ver Y con mucho gusto les voy a contestar Esta va a ser una serie dedicada para ustedes Únicamente para la gente ahorita de Battlefield 3 Porque aquí es donde puedo Bueno, ya saben Es el juego que domino Y todo ese pedo Entonces este Vamos a continuar A ver si encontramos otro vehículo Para poderle seguir enseñando A Melquiades alfonsini Pues mitad italiano Mitad Eh, mexicano O sea Es un nombre muy original Melquiades alfonsini A ver, vamos a ver Vamos a ver aquí Qué pedo Ya no hay vehículos O qué onda Ah, ya se está poniendo aquí buena la cosa Escucha ese güey en paracaídas ¿Dónde están disparando? Están aquí disparando arriba Toma, hijo de tu puta madre Salte de ahí, cabrón Si le quiebro aquí la esquina ¿Se caerá? No, no se cae No, no Ay, cabrón Vamos a buscar un vehículo Para enseñarle a Melquiades alfonsini Que está muy interesado En saber cómo dominar un vehículo Al 100% Ok, ya Pues aquí ya dominamos Vámonos Ah, mira Acá atrás creo que hay un carro O algo así Porque se ve por aquí Ah, mira Aquí está Melquiades alfonsini Un carro todoterreno Vámonos Ok Siempre les digo Siempre vete por el lugar más cochino Es la mejor manera De poder sacar Unos buenos mejores movimientos A ver Uuuh 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 Quítense Dejen pasar Hombre al kernel Que no ven que está haciendo Un tutorial para Melquiades alfonsini Eh, lo recuerdo Lo menciono, eh Es este Mitad italiano Mitad mexicano Oh Y de nada más Cómo controlo yo el vehículo Uy, qué pedo Con esa palmera Estaba muy dura Acá hay un avión Un helicóptero Como que se quiere poner rebelde Quítate pinche helicóptero Así es como nos deshacemos de los helicópteros Miren, miren como entro a la acción Yo entro a la acción, aquí llego, me paro Espero capturar la bandera Me bajo, ven, déjeme, me bajo Ya le están disparando a mi vehículo, pero no se preocupen Salta, salta Melquía de Salfonsini, te está gustando este tutorial, ¿verdad? Yo sé que lo estás disfrutando Déjame, voy aquí porque Uy, cabrón, ese güey me rozó Recuérdame el que es Salfonsini, no todos los vehículos Uy, cabrón, le rozó la Toma, compa Viste, viste, ¿me el que es? Cómo lo asesiné con el vehículo Deja, hago mi entrada otra vez triunfal Porque tengo que entrar de nuevo A ver si me puedo meter a este edificio Porque aquí veo unos individuos Uy, brinqué la pinche cerca Déjenme, voy a... Ay, chingada madre Nadie ha hecho esa hazaña extra normal No está, este, creo que no lo he registrado en los récord Guinness Pero soy la única persona que ha brincado una cerca completa con un buggy A ver qué más hay Ay, 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 este No lo quería hacer ahorita Pero a ver si luego me toca hacer un tutorial con este Si alguien me escribe una carta Cómo manejar un avión De ataque en Battlefield Pues con mucho gusto lo voy a hacer Pero esta madre no se quiere elevar Era el que da, fíjate esta madre A ver si puedo pasar por debajo de él Mira, esta es una manera Ay, cabrón Ay, 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 no Le maté Chinga su madre ¿Qué pasó? Uy, ya valió madre Ya valió madre Yo que quería chocar con el pinche helicóptero Y esa madre no se pudo Ya valió madre A ver, ¿por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué después de cuántos segundos? Debería de bajarte vida No matarte Esa madre Se ve bien irreal Esa chingadera Vamos a ver Eh, apúrate, apúrate ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vehículos de ataque ¿Qué tenemos aquí? Creo que hay un helicóptero Eh, sí Un helicóptero Perfecto No me lo han pedido el tutorial Pero bueno Luego lo hago Elévate, élévate Mucha gente me dice Oye, carnel ¿Cómo manejo? ¿Cómo puedo manejar bien el helicóptero? Ah, puta madre Mames Es que ¿Por qué me matan tan rápido el helicóptero? Si apenas siguen pensando Ah, chingada madre Pues Luego, ¿Cómo quieren que haga los tutoriales y me atacan? Díganle a los enemigos que no me ataquen tan rápido Vamos a ver si aparece un carrito Un vehículo o algo A ver, a ver Ahí es donde estaban los Ahí está un tanque Pero los tanques no me gustan Bachen esa madre Oye, ese güey va de cabeza ¿Qué pedo? Tenga miedo, compa No se panique No te asustes, Melquiades Melquiades Salponcini No te asustes Recuerda que estás con un profesional Miren, aquí está de nuevo Vámonos Bueno, vamos a continuar con el tutorial para Melquiades Salponcini Que me ha pedido Cómo puedo Cómo puede sacar Cómo puede dominar Más bien el vehículo Y pues bueno Aquí vamos Vamos viendo que vamos tomando Camino Casi por lo regular Siempre vamos por lo más feo Ay, canijo Se me descontroló un poco Melquiades No te preocupes Mándenme sus cartas Mándenme sus cartas Este Cómo hacer esto Cómo hacer lo otro Y pues con mucho gusto Les voy a enseñar Porque pues Domino Battlefield 3 Muchos de ustedes ya lo saben Pero solamente lo recuerdo A ver si puedo romper Algún otro récord Guinness De cómo brincar No sé Estoy intentando Pensar brincar Una casa completa Pero Está fuera todavía De mi control Es por aquí Venga tu madre Ese pinche El coque Ay cabrón Estoy pasando Todos les mare No Me gusta entrar A la acción Bien brutal Chinga Su madre Pinche carro Vachines Hoy no De endereza Te dijo De su puta madre Pinche carro Aquí está otro No te preocupes Melquiades Aquí hay otro Ah con que ya está El desmadre Ok Vamos allá El desmadre Estos weyes Quieren que haga Mi entrada Triunfal Verdad Oh La verga Brincando todo Oh ya miren Unos campers Ya miren unos campers Ahorita me hago Me deshago de ellos Quítate compadre Ay chingada La maria Se acabó Bueno pues Espero que les haya gustado Esta fue la serie Leyendo cartitas Gracias a Melquiades Alfonsini Que me mandó su carta No duden en mandarme Su cartita Como quieren Que les enseñe Algún tutorial O etc Y pues bueno Espero que les haya gustado Así que nos estamos Viendo Al rayo Action Action Game Game Fire No duden en mange